Hola, soy Lucía y yo y Noe y somos alumnas de Sesto B. Os vamos a presentar el experimento del ciclo del agua. Para realizar este experimento necesitamos los siguientes materiales. Una botella vacía, agua, una planta, tijeras, cualquier tipo de cinta adhesiva y en este caso nosotros vamos a usar cinta aislante y tierra. Primero tenemos que cortar la botella por la mitad, meterle la tierra y las plantas como hemos hecho aquí. Tenemos que coger las dos partes de la botella y unirlas con cinta aislante. Así es como quedaría una vez pegada. Una vez que tenemos las dos partes de la botella pegadas con la planta y la tierra adentro tenemos que pasar a echarle el agua. Ya que hemos echado el agua vamos a ver lo que ocurre en este experimento. Gracias. 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 Gracias.